Si no estás conmigo, nada importa El vivir sin verte es morir Si no estás conmigo, hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Si no estás conmigo, hay tristeza Y el temor no me deja dormir Y me confía con vida mía Sin tu amor yo ya enloquecé Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Y me confía con vida mía Sin tu amor Sin tu amor Yo voy a enloquecer Sin tu amor Aplausos Aplausos